Parado en una piedra, desocupado, astroso, espeluznante, a la orilla del Sena va y viene. Del río brota entonces la conciencia, con peciolo y rasguños de árbol ávido. Del río sube y baja la ciudad, hecha de lobos abrazados. El parado la ve yendo y viniendo, monumental, llevando sus ayunos en la cabeza cóncava. En el pecho sus piojos purísimos, y abajo su pequeño sonido, el de su pelvis callado entre dos grandes decisiones. Y abajo, más abajo, un papelito, un clavo, una cerilla. Este es, trabajadores, aquel que en la labor sudaba para afuera, que suda hoy para adentro su secreción de sangre rehusada. Fundidor del cañón, que sabe cuántas zarpas son acero. Y abajo, tejedor que conoce los hilos positivos de sus venas, albañil de pirámides. Constructor de descensos por columnas serenas, por fracasos triunfales. Parado, individual, entre treinta millones de parados, andante en multitud. ¡Qué salto el retratado en su talón, y qué humo el de su boca ayuna, y cómo su talle incide, canto a canto, en su herramienta atroz, parada! ¡Y qué idea, pie dolorosa, válvula en su pómulo! También parado el hierro frente al horno, paradas las semillas con su sumisa síntesis al aire, parados los petróleos conexos, parada en sus auténticos apóstrofes la luz, parados de crecer los laureles, paradas en un pie las aguas móviles, y hasta la tierra misma parada de estupor ante este paro. ¡Qué salto el retratado en sus tendones, qué transmisión entabla en sus cien pasos! ¡Cómo chilla el motor en su tobillo, cómo gruñe el reloj paseándose impaciente a sus espaldas! ¡Cómo oye deglutir a los patrones el trago que le falta, camaradas, y el pan que se equivoca de saliva! Y oyéndolo, sintiéndolo, en plural, humanamente, cómo clava el relámpago su fuerza sin cabeza en su cabeza. ¿Y lo que hacen abajo, entonces? ¡Ay, más abajo, camaradas, el papelucho, el clavo, la cerilla, el pequeño sonido, el piojo padre!